La higiene bucal debe ser de suma importancia para toda persona, pues el no tenerla puede provocar enfermedades crónicas como las caries. Sin embargo, no hay que esperarse a sentir malestares y es importante que desde pequeños exista un cuidado bucal. Entonces es importante que podamos inculcarle muchos hábitos en estos primeros años de vida. Es importante también el hecho de tener higiene bucal sobre esa zona, aunque obviamente es muy pequeño, pero nosotros como padres y por tener la confianza con él nos va a estar ayudando a que pueda ser un poquito más fácil. El cuidado empieza desde que los padres de familia crean hábitos y responsabilidades en los hijos, siendo el lavado de dientes uno de los más importantes. Por eso desde pequeños y más cuando empieza el crecimiento de los dientes, se debe de comenzar con el cepillado durante la mañana y noche. Cuando son bebés simplemente se deben de limpiar las encías, pues se puede llegar a quedar comida o el biberón y chupón se pueden llegar a ocupar de más. Entonces en el biberón o a veces el chupón podemos estarlo ocupando de más. Se recomienda el hecho de que un chupón lo puede estar ocupando, pero no de miel, por ejemplo. Un miel lo que va a hacer es que obviamente va a tener azúcares y lo va a tener en todo momento en contacto con los dientes o con la boca. Entonces si no hay higiene y si no lavamos, obviamente eso va a enriquecer a que la aparición de más bacterias acumule. Otra, ese mismo chupón, a veces podemos hacer lo que en las noches se pueda quedar con el mismo chupón toda la noche. Entonces imagínate cómo es que se puede encontrar sobre esa boca. Estas son algunas recomendaciones. Es importante que el uso de la pasta también se debe de regular, pues la porción en los menores a un año debe ser del tamaño de un arroz. Y para mayores a tres años, una porción similar a un chícharo. Es recomendable que los menores acudan al dentista de manera controlada, mientras que las familias deben de dejar de mencionar el tema del dentista como un castigo. Psicológicamente, ya preparamos al niño para que con el dentista venga y si no te portas bien, te voy a llevar al dentista a que te inyecte. Sí me gusta y no me da miedo. Tienen caries y me las han tapado. Oye, ¿tú crees que es importante estar viniendo para el dentista? Sí. ¿Por qué? Para que nos quiten las caries, tengamos mejor el diente. Para que nos quiten las caries. Con imágenes de Areli Domínguez para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.